Música Espero que lo hayan pasado genial Llegamos al final de este certamen Y de verdad espero que lo hayan pasado muy bien Un momento Sí, control Un momento, por favor Un momento, ¿vale? Sí, ya está aquí Ah, qué puta madre Atención, tenemos un morroquista más, ¿eh? Con todos ustedes ¡Don José María! El otro día fui a ver un vidente de estos que salen por la tele Y sí, sí, fui yo, que no lo sabíais vosotros Y no me refiero a esta chica que dice ¡Oro, parece, Platón, eso me llama! No, me refiero a un vidente de esos de verdad Un vidente que me dijo que iba a perder Una suma de dinero en un breve periodo de tiempo Y joder, acertó Cuando vi la factura y dice Joder, macho, que pino tienes para estas cosas, ¿no, cabrón? No, no, no Te tratan muy bien los videntes, porque te pago Si fuera por la seguridad social sería otra cosa ¿Entrarías ahí a la consulta? A ver, usted, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted tiene cita? ¿Cómo? Que si usted tiene cita ¡Ah, mí no me mienta, eh! Que yo lo sé todo Sí, sí, tengo cita, tengo cita A ver, venga, venga por aquí, rapidito No se me siente ¿A usted qué le pasa? Nada Una cosa de amores Eso al especialista Sí, sí, espere un momento Me va a ir a ir encendiendo unos niños Me va a ir escribiendo unos horóscopos Y dentro de tres meses tiene cita con el futuro de amor completamente Pero hombre, si a mí en tres meses Esto ya se me habrá pasado No se le habrá pasado Y usted cómo lo sabe Pero te tratan bien, te tratan bien los videntes Además entras en la consulta Y siempre te hacen la misma pregunta Veo, veo Que eres una persona muy sensible No, soy un hijo puta que va pegando a las viejas por la calle No te jode Y luego está esa otra que dice Veo, veo Que quieres cambiar algo en tu vida A ver, tronco Media España quiere cambiar de trabajo Y la otra media de pareja Pero que me estás contando Pero a mí Lo que se lleva la palma en esto de lo paranormal Es lo de la huella ¿Qué? Lo de la huella No sabéis lo que es Os lo voy a contar Es una tabla con números Y con letras Y un vaso en el centro Donde los espíritus te mandan mensajes ¿Qué tipo de espíritus? Pues supongo que el que tenga cobertura en ese momento Además En esa sesión Todo el mundo pone el dedo encima del vaso Y atención a esto El vaso se mueve Luego viene el pistillo Oye, ¿la has movido tú? Yo no, yo no, yo no Oye, ¿y tú? No, no, yo tampoco, yo tampoco ¿Y tú? Yo tampoco Conclusión Se ha movido el sol Eso es como si aquí te están Sacando cinco tíos de un vagón de metro Te vuelves y no ha sido nadie Conclusión Me he movido el sol ¡Hombre ya! Pero lo que os he venido a contar de verdad Hoy aquí Es lo que me hicieron a mí Una cosa que se llama regresión hipnótica Es que te hipnotizan Y va a recordar Recordando todas las cosas de tu vida Hacia atrás Claro, si fuera hacia Dante Sería gilipollez, ¿no? Y va recordando hasta punto Hasta punto Mira, mira, mira No, me he pasado a mí, ¿eh? Hasta espermatozoides O sea, eh Una cosa increíble Bueno, no, 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 no No, 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 no Es verdad Y empecé ahí Y entré en la consulta del vidente Y me empezó el vidente Escucha mis palabras Escucha mis palabras Y entonces empecé a recordar Todas las épocas de mi vida Y esa de G, J, B, G, Bomba Pero hoy en las tres de una bomba Voy, voy, voy En la teta de esa vida Y de Panacan Daniel y Marta Tiene un marcapasos Los power, 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 power Oliver, Benny Los magos del balón Españoles Franco Han muerto ¿Qué pasa? ¿Que no lo sabíais o qué? Pues Franco ha muerto Bueno y fui pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y de repente oí una nana Duérmete coco Duérmete ya Que vendrá el niño y te comerá Claro, ese era yo, claro Y volví pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y de repente ahí estaba Día Un espermatozoide Había como eco Estaba en una bóveda, claro Estaba en un huevo Y luego Empecé a oír a los otros que venían Vamos a ver el huevo No, aquí Y calancola, pegajoso Oye, muchachos ¿Qué tengo que hacer? Que es la primera vez de todo Y había uno muy listo Con mucha cabeza Y me dice Tronco Pase lo que pase Corre Pase lo que pase Corre Y es cuando entonces Me niño Y digo Joder, me cago en el copón Que me han hecho la piura Si no tengo piernas Y me dice Listo Culebre Culebre ¿Ves que hay dos cosas Que te enseñan En la escuela de espermatozoides? Una de ellas es A culebrear Y la otra es A ver cuándo tienes que salir No vayas a joder el viaje Dándote una hostia contra el rojo Pero llegó el día En que uno Esto es así Dijo ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y de repente me desperté Eso es una siesta cojonuda ¿Eh? Pero deciros Que yo de esto de lo paranormal No me creo nada No me creo nada De los videntes De los horóscopos Ni nada de esto No se lo voy a decir a ellos Por si acaso Me echan un mal de ojo Pero como dijo Benedicto XVI La paz os dejo La paz os doy Sed felices Que yo me voy Y ahora sí que hemos llegado Al final de este cercano Y vamos a dar un aplauso A nuestros monologuistas Empezando por Raúl Mañero выпJesus Libros Faire Faire A V Ar ja ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!